La causa no avanzó, digamos, a partir del año pasado. Se estancó. Se estancó después de que detuvieron a este joven cruz. Y después había una apelación y todo el expediente y el caso fue al tribunal número 3. Y ahí quedó y ahí está. Hay muchas cosas que todavía no se han investigado. El material que se secuestró, todo el material informático que está secuestrado, no se llegó a investigar eso. No quiero que nadie se inculpe, no quiero que nadie padezca una condena que no merece. No sé si es verdad o no. Y siempre sostengo que si no hay verdad, no hay justicia. ¿Y usted pudo hablar con el fiscal Aldo Lozano en algún momento? Sí, sí, sí. Fuimos con mi hija, hablamos personalmente con él y nos dijo por eso dónde estaba el expediente y cómo se dieron las cosas. Y no, depende de ahí que lo resuelvan y que les den la autorización para seguir trabajando. Que la muerte de Matías no quede impune. A nosotros ya nos dejó destruidos. Para nosotros no, nada es igual. Estas fiestas son terribles para la familia, para mí. ¡Gracias!